Un anuncio derivado de un acuerdo de este consorcio, Pepsico, y es dentro de esos acuerdos de inversión que se tuvieron con el presidente López Obrador, se vienen a invertir a Puebla 1.700 millones de pesos en centros de distribución. ¿Un centro logístico en el huevo de China? Sí, un centro logístico. Y entonces celebramos la llegada de esa inversión que se une a muchas otras, muchas otras que son parte del plan que traemos de reactivación económica.